En nuestra familia, en vez de hablar, cantábamos alrededor del piano. Mamá era bastante dura con Whitney. Sabía de lo que era capaz. Era la niña de su papá. Todas las decisiones giraban en torno al dinero. Y un día su padre le reclamó 100 millones de dólares. Eso le partió el corazón. Iban a las galas haciéndose pasar por una familia perfecta. Mi hermano y yo cuidábamos de Whitney. Los dos tomaban drogas. Whitney pensó que si se casaba, sería feliz para siempre. Lo que Chrissy ha sufrido, no se lo imagina nadie. Todas las cosas empezaron a descontrolarse. Era una niña pequeña que solo quería volver a su casa. Tantos halagos. Tanto dinero. No es justo, tío. Pero nunca era suficiente. Me divierto. Eso es lo que importa. Siempre había secretos. O lo resuelves. O nunca desaparecen. O se tiene o no se tiene. Ella lo tiene. Escúchenla. Es Whitney Houston. O no se tiene 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 o